RB Grande de C. Vendría a Colombia, dos conciertos en Medellín. Los seguidores de la famosa agrupación mexicana se quedaron tristes cuando Colombia no fue anunciada para formar parte de los destinos que recorrería la banda en su gira llamada Soy Rebelde Tour. La ausencia de Colombia en el gira agravó la situación, ya que muchos fanáticos no entendían por qué el grupo se había olvidado de un país con tantos admiradores. Incluso, la cantante Karol G. se expresó en las redes sociales y pidió que los artistas se presentaran en su país natal. Anay, arroba Anay, Januari 21, 2023 Según informaciones recientes, una ciudad colombiana habría sido elegida para que los integrantes de la banda ofrecieran dos conciertos. Según el periodista Carlos Ochoa, los fans que quieran ver a RB Grande de En Vivo tendrán que ir a Medellín. ¿Por qué los conciertos serían en el Estadio Atanasio Girardot? El presentador también vio la noticia sobre los dos conciertos de Rebelde y Medellín en su cuenta de Instagram. Ochoa aseguró que el trino de Karol G. habría sido crucial para que los organizadores de los conciertos se pusieran a trabajar en hacer que el espectáculo se llevara a Colombia. Dijo que ya estaban evaluando una posible fecha. A pesar de no haberse desvelado nada oficialmente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un breve mensaje en su cuenta de Twitter que reveló parte de lo que se había comentado. Daniel Quintero Calle, arroba Quintero Calle, Januari 22, 2023